¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! Creí haber escuchado algo... Pero creo que no más jugaron con mis expectativas otra vez. Como están bandas sean bienvenidos a otro nuevo... ...gameplay... ...de esto que se llama el biochoc. Entonces nos quedamos en que... ...consellamos el plásmido de la telequinesis... ...para quitar los escombros que nos había puesto el Dr. Steelman. Y para poder ir a darle casa... ...entonces este... ...pues vamos a... ...vamos a volver o qué. Donde se encontraba el Dr. ¡Hola, Dr.! El Dr. 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 Oiga, Dr. Dr. ¡Ay, Dr. ¡Ay, Dr. ¡Ay, Dr. ¡Ah, no mames! ¡Ey ese! ¡Ándale! ¡Se te transporta! No, pero usted no es el Dr. Steelman. Usted es su perra, ¿no? Sí, sí, a huevo. Pues nada más. En eso andábamos. Entonces vamos a... ...quitar los escombritos. Todavía no podemos pasar acá, ¿no, verdad? No. No, ¿verdad? ¡Ay, el sonido del mar! Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pero pues... ...pero pues no... ...pero pues no... ...este... ...no... ...no tanto para los... ¡Ay, wey! No tanto para los habitantes de Rapture, ¿verdad? A ver, ¿quién me está aventando a su prima? Porque a sede explosiva también era su prima. Bueno, más oigo... ¡Ah, ahí está! ¡Deja eso, hijo! ¡Por Dios! ¡Ah, bueno, gracias! ¡Je, je, je, je! ¡Ahora toma por inepto! Estos rapturianos... ...a la vez me la ponen más complicada, ¿o no? ¡Ay, wey! Pensé que ya la había liado. Pensé que ya la había liado, doctor. Acá... No sé para dónde, acá. No sé para dónde, ayúdame. Ayúdame. Ahí está. Eh, je, je, je. Je, 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 je. ¡Welcome to the Circus of Value! ¡Welcome to the Circus of Value! Este hombre pistolón. Armadura. Porque las de armadura las... ...las... ...vamos a ocupar a continuación. Ahorita vas a... De mí te vas a acordar. ¡Welcome to the Circus of Value! ¡Muchas gracias, señor! Están bien chingonas esas máquinas expendedoras. Y aún hasta Bioshock Infinite las us... ...las us... ...las us... ...las usaron así también. Esas... ...esas mismas. Las del Circus of Value. Y las del... ...bandido de la munición. Bandido amo, ¿no? Se llamaba y eso me olvidó. Están bien chingones, je, je. Iconicas. Yo diría que son las máquinas. De ver del, de... ...de... ...de... ...de de 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 de... ...de de de de... ...de Bioshock. El Rey de Dede. Hola. Oye, señoras, usted no se ve nada bien. Pero esas pierres no es cierto. Ya está muerta No le va a importar Vaya al parecer El doctor Steinman Si se las Se las amarraba Con las pobres mociones Y me abre la puerta Que genio El doctor Hola doctor Minche genio Me sorprende su genialidad Hola doctor you de will to door 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 Te recuerdo de algo en la boca Aquí es Para chingar Entonces para que la hackee Si de todos modos ya iba Debe explotar Orale Para que me cubra Rosquillas No amigo Ni el juramento Tritón y joven percibe Únanse Oye Y Raptor no está cerca de fondo De bikini Me gustaría ir De pasada Haría chingón que fuera un multiverso No Las mamás que se me ocurren Y esta acá Nomás porque quiero Listo Como nueva Ahí voy Yo me voy Estas están cerradas Para el mismo lado Toma Toma Sopenco Esta si no se me escapa Esta si No se me escapa Ahí voy Espera 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 Hold it Andale 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 You better stop running If you know where I coming Andale Baja fuerte Interesante Ahí viene Limpiamente Ah Qué pendejo Me recargué Leaf Y va lleno Ves que Ves que Escasea Y tú todavía La andas Desperdiciando Afrodite Is walking The hole Shimmering Like a scalpel Stein She calls Stein I have what you're looking for Just open your eyes And when I see her She cuts me into a thousand Beautiful pieces Andale Ok Ok doctor Doctor Te nada más Dime un momento Hola doctor Hola doctor Tutururuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturuturu Muy bien, doctor Ahí le voy, prepárese Prepárese, doctor Hola No estás contento con nada, güey Vamos a ver Qué estás el intruso, cabrón Vamos a ver Ah, ¿por qué me rayé en esa madre? La confundo yo ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Se fue abajo, ¿verdad? A ver Doctor Le están esperando acá afuera Antipersonal Ay, nomás son dos Tres Digo tres Cinco eran, ¿no? Espera, espera, espera Escopeta La escopeta es poderosa La escopeta es poderosa, ¿no? Ay, güey Ay, no sé qué hacé No No sé qué estoy haciendo Ayúdame Ok, ok, ok Doctor Usted tiene un compromiso con el infierno Venga, yo lo llevaré Cielos, doctor Usted me orilló a hacer eso Acceso Llave de acceso a emergencia Unición antipersonal Uy Si yo estoy bien Más bien pregúntale a tu amigo Si él está bien Ajá Abre el acceso a emergencia Bueno Supongo que para algo vinimos, ¿no? Por algo vine a arriesgar el pellejo Necesitamos más EV Hola Chale Por algo Por algo Y... El nariz Parece muy hermoso Doctor Sinon Doctor Usted Sabes ¿Qué? Si ¿Qué? Si ¿Qué? 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 Uh, doctor She's not booked for a facelift Let's just Come in here mames qué violencia cuánta violencia se ve que esta gente le hizo falta un poco un un área una lección de violencia ándale 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 en el chile hay que miedo yo me voy dios mío mejor ya me voy sí 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 es lo mejor diría diría el fede lobo sí sí es lo mejor vamos a recargar él él y bucán si estoy ahora quién se cagó otro colapso Ándale, más flashbacks Flashbacks del pasete Ay, no Me cerraron la salida ¿Ahora qué voy a hacer? No puede ser Ah, mira Que casual, oye No 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 No, ¿qué te hicieron, Paco? ¿Qué te hicieron, Nacho? No 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 En serio, porque eso no parece como Pero tiene miedo, señor Tengo que elegir Casual hay de otra Elige Elige si salvar a la Little Sister o cosecharla Si la cosechas, vas a conseguir el máximo de Adam para tus plasmidos Pero ella no sobrevivirá al proceso Si la rescatas, conseguirás menos 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 Adam Pero Pero Tienen Bound ha prometido que te lo compensará Elegir Ambición O corazón Eso lo vamos a descubrir en el próximo gameplay No No, no, cierto No, pues rescatar ¿No? Y go Purificada, mi niña Oh Ay, sorprendió, güey Lo logré Míralo, ya se va Debe a verte la ruta ¿Qué ánimo me están jugando? Cállate Yo no acabo de ver el milagro, viejo sinvergüenza Viejo piro Víjate, viejo loco Iba a decir pirómano Pero eso no aplica Ándale Se abrió un jardín Así es Eso es un jardín según Rapture Ok, banda Les voy a decir Espérate No, pues Iré a leer el diario Tenemos para comprar ¿Eh? Para comprar Comprar más plasmids Como este O mejorar este Salud Y mejoras de Eve Y así, ¿no? Vamos a Reducir el daño físico Ok Y ya Por un momento Vamos a ir consiguiendo más A ver, banda Les voy a Les voy a Decir Que vamos a hacer Con las Little Sisters Ok Porque a lo largo del juego Nos vamos a ir encontrando A los Big Dad Y así, ¿no? Este Vamos a rescatarlas A todas Ok Porque Bueno No, este No les quiero hacer spoiler Pero Y no Y no les voy a Decir spoiler Pero si conviene Más Salvar a las niñas Que cosecharlas O matarlas Literal Prácticamente Nada más es para No Para que no suene feo Porque Aún así Si este No este No este No te dan mucho Adam Como Como Te prometen aquí Entonces Es este Preferible Mejor rescatarlas Porque No más, ¿no? Porque Realmente No hay mucha Diferencia Sustancial Entre Entre Si las matamos O no Entonces Vamos a rescatarlas A todas Por Por Ciertas razones Que vamos a ver Más adelante ¿Ok? Vamos a dejarlo así ¿Vale? ¿Te late o no te late? Activa no te late ¿Verdad? Por eso me andabas Esperando Gente Ay cabrón Aplicó la de Aplicó la de La de Bin Laden Puto Se ve Fue el nombre Me quedé pensando ¿Cómo se llamaba Este güey? Así Bin Laden Ha sido más Ignorante Ándale Hola Hola señor Ya lo encontré Oiga Ahí está Otra Ahí está Otra Little Sister Si consigues Su Adam De él ¿Qué? You get the Adam Obtén El Adam De ella Pero para eso Tendrás que lidiar Con su Big Daddy Ándale Primero pelear Contra esa Guarrada De ahí Para conseguir A la niña Va 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 Me late Me late Tu pedo Oiga señor Cuidado Oiga Oiga Disculpe Disculpe Pero esa niña Esa niña Yo la vengo a liberar Señor 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 Sé que la quiere mucho Pero es que esa niña Tiene una vida por delante No puede pasarse Toda la vida Encerrada en su casa ¿Me entiendes señor? Señor 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 Haga a su lado Señor La voy La tengo que sacar De aquí Ok señor Usted puede ir Con un juez A que le dé Una orden Para que pueda Ver a la niña ¿Sale? Pero mientras tanto Esa niña tiene que salir De aquí Señor Señor Por favor Señor No insista Señor No insista Si no va a haber Va a haber Límites Que no se van A poder Regresar después Sí señor 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 Por favor Por favor No insista Señor A un lado Señor A un lado A un lado Señor A un lado Yo le dije Señor Venga Acá Oh 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 Si puta ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Oh Ya me mató Lord Big Daddy No usé el botiquín A tiempo Ah no mames Si me regresas Un día atrás Ah A ver A ver No 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 Vamos por la niña Hay que ir por Por esa niña Esto no se va a quedar Impune Ahora sí Con el hecho Yo se lo advertí Wey Yo se lo advertí Se lo advertí Que no iba a haber No este No iba a haber Impunidad Ay Pendeja Ay Oh Realmente Fíjate La primera vez Que pasas esto El primer Enfrentamiento Contra los Big Daddy Si está Cabrón Si está Difícil Si es Difícil Más que nada Porque todavía No estás Preparado En cuanto A resistencia En cuanto A armamento Pues sí Con la escopeta Queda El problema Es que Con un par De golpes Ya te chinga Ya vieron Entonces Esa es la cuestión Con el Big Daddy Con el primer Enfrentamiento Pero ya Después Ya va a ser Muy común Encontrarnos Ah Yo se lo advertí Señor Ven hija Él no te comprendía Pero yo sí Ay Hoy tú Hoy Hoy te Rescata Siguen Estando Igual De feos Aunque la rescate ¿Te ayudo O sí puedes? Mira A ver E impulso Pues Ahí está Ah Que vole A ver Te impulso Ah Ya Ahora sí Continuemos Con nuestra Travesía Señor ¿Qué chingos Hace ahí Señor? ¿Qué verga Hace ahí? Ese es mi lugar De Ay güey Ese es mi lugar De trabajo Señor Suélteme Señor Ah chingos Que no había hackeado Esta cosa Ya ¿Qué es? Oh Ufa Administrador pensando Hoy no hay meme Vamos a conseguir un par de botiquines Que perdimos con eso Con esa madresota Del principio A ver Aventame pero una hermana wey Ven acá Ven acá No debiste haber hecho eso Caso error En cuanto me viste Te Tú Tú te hubieras pirado ya Y así Hubieras vivido para contarlo Que es esto Acá le invita Aquí hay divita Oye Aquí La alerta de seguridad es activada Gracias por tu paciencia Vale Vale, vale Amigo Vale, vale Entonces que me meto en esta wea A Neptune's Bandi Ok Bang Bang Como me manda Les está latiendo el Bioshock No Pues se joden Porque yo lo voy a seguir jugando Y si si Pues nos vemos en el próximo gameplay Hasta aquí le vamos a dejar en este Gameplay Tercer gameplay de Bioshock Ok Esta fue como que digamos Estos dos niveles Fueron como que básicamente El tutorial Para ir explicando Cómo se van Cómo va a funcionar El desmadre De aquí en adelante Ya de Ya este Ya a partir de aquí Ya es pura historia Y puro Puro contenido Vaya Entonces este Por el momento Yo me paso a retirar El día de hoy Banda Muchísimas Gracias por ver Uy Empezamos fuerte Empezamos fuerte Pero bueno muchachos Hasta aquí Les vamos a dejar En este Gameplay Espero que les haya gustado Suscríbanse Compartan si les gusta Cómo no Comenten en la parte de abajo Lo que ustedes gusten Porque así Me 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 motivaría a ver Más actividad en el canal ¿Sale? Uy Andale una biblia Perra Mucho Mucho Simbolismo ¿No? Mi familia Está en una submarina Hiciendo en la fundación De Fulte De Fulte Te encuentro De Bioshock Y por supuesto Todo lo demás Que hemos estado jugando A lo largo de estos meses ¿Sale? Date una vuelta Por el canal Ya que Puedes encontrar Algo que te parezca Interesante ¿Sale? Nos vemos en la que sigue Mukakos Muchas gracias Y Seguimos Chau Gracias.